A ver, quiero aclarar que lo que nosotros ayer mostramos no tiene nada que ver con lo de hoy. ¿A qué hora llegaron? Buenos días. Buenos días. A las ocho y media. A las ocho y media. ¿Y qué hora tienen, damas? La hora son once y veintiocho. Once y media. Dos y media, diez y media. Y no las atienden. A dos minutos de que se les acabe el permiso. Bueno, ayer estuvieron los militares dando plazos porque... ¿Y hay gente adentro? ¿Sí? ¿Están atendiendo? Sí, están atendiendo. Se ve como diez, veinti minutos por persona. Bueno. La verdad que da pena porque es que hay dos personas que atienden. Una. Una. ¿Aburrida? Demasiado. Ya se me terminó hasta el salvoconducto ya. Se les terminó el tiempo, el permiso. Pero no va a pasar nada, no se preocupen. Al tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Veinte minutos por persona. Hola. ¿A qué hora llegaste? A las ocho y media. Ocho y media. ¿A qué hora llegaron? A las ocho. ¿A las ocho? A las ocho. Y consulta han pasado cinco o seis personas más. ¿Y el resto de la gente se ha tenido que ir porque se aburren? O sea, ¿la gente se va? Sí. ¿Y hasta dónde llega? Hola. ¿A qué hora llega usted? A las nueve. Menos mal que existen los teléfonos para escribir siquiera. Hola. ¿A qué hora llegaste? A las nueve. A las nueve. Esto es lo mismo todos los días. Igual que ayer. Igual que ayer. ¿Estuvo ayer aquí? Por supuesto. ¿Y? Lo mismo. ¿No sacaste nada? Nada de movimiento. ¿Hasta qué hora estuviste? Ayer estuve hasta las doce y cuarto. ¿Te fuiste? ¿Te aburriste? Me aburrí. ¿Y hoy día vamos por las mismas? Andamos igual. Ya son las once y media ya. Vamos igual a buscar el horario. Están citados aquí. Hola. Hola. Ustedes son los reyes de la paciencia, ¿no? ¿Dónde la venden esa, la paciencia? Para que pasen ustedes el aviso. ¿De las nueve y media? De las nueve. De las nueve. De las nueve. ¿De dónde están? ¿Y son las once y media? Once y media. Hola. Se ríen nomás al final. Aunque parezca chiste. Llegamos a la esquina y todavía hay gente... ¿A qué hora llegan ustedes? Nueve y media. ¿Las personas con un guagua tienen preferencia? Sí. Sí. Sí te sirve de algo. ¿Sabían eso? No lo sabían. Hay que traer... Están trabajando con mi guagua. Mi guagua. ¿A qué hora llegaste? 10.20 más o menos. O sea, llevan más de una hora aquí. Sí, no hemos avanzado. Y no han avanzado. Hola. ¿Es lo mismo? Sí. Aburrido. Aburrido. Para la atención. Dicen que hay una sola persona atendiendo. Valor. Una. Bueno, y sigue la fila y va a seguir creciendo. Hola. 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 Hay que armarse de paciencia, dice. Bueno, miren la fila, estimados. Casi 100 metros. Si guardáramos aquí la distancia de un metro, metro y medio, esto doblaría para allá. Pero vale. No exijamos tanto, menos cuando no tienen para cuándo ser atendidos aquí. Lo dijimos ayer. No le vayan a pedir al viejo pascuero que mande los regalos por correo Chile, porque le van a pegar los niños en la casa. Necesitamos los soldos porque luego viene la lluvia. ¿Ah? Necesitamos los soldos porque luego viene la lluvia. Sí, porque va a venir la lluvia ahora. Ojalá que aparezcan algunos soldos siquiera. No, iba a llover. Y muy luego. No. Es increíble. Digamos que no es culpa de los funcionarios. Es que hay apenas un funcionario que recibe y otro que despacha. y es todo lo que hay para atender a casi 200 potenciales clientes. Y que no los atienden a todos porque algunos se aburren y se van sencillamente. Bueno, ustedes están a las puertas, así es que no se van a mover. Y va a llover, ¿eh? Y no hay protección. ¿Y cuándo te enviaron tu...? Lo que viene Oscar, ¿cuándo te lo enviaron? El lunes, y yo dije, ya voy a esperar unos días porque por lo mismo. Así que vino hoy día y dije, con la sorpresa, llegué a las ocho y media de la mañana. ¿Ayer no viniste? No, no, ayer no viniste. Menos mal. ¿Y ayer era feria? Ayer era las once y todavía no atendían. Bueno, y la fila se repite. Incluso hay personas que ayer estuvieron y se fueron. Claro, porque el quisierro no hay y el que podía, podía otro. No, y ahora que va a llover nos vamos a ir varios. Sí, sí. Bueno, este es el servicio de correos de Chile. No es correos de Chile, es correos Chile. Cambió de nombre, de fantasía. En la UTA. Acérquense nomás y ubíquense debajo antes que comience a llover. Avancen, avancen. ¿Te fue bien? Menos mal. ¿Ah? Menos mal. Menos mal. ¿Desde la...? Para la casa. ¿Y ahora? Ahora me voy. ¿Y sabe lo que viene ahí? Se me terminó salvoconducto. ¿Se te terminó? Sí, así que me voy a soplar para mi casa. Bueno, cuando te controlen, les explicas por qué están controlando. Exacto. Que te vaya bien. Chao. Chao. Nosotros vamos a intentar volver en un rato más, porque esto se viene con agua. Bueno, estas personas llegaron con sol, muy temprano, a las ocho de la mañana, ocho y media. Y ahí están, y ahora va a comenzar a llover, con truenos y relámpagos, como dicen por allí, y se va a producir una situación de, ¿dónde me cobijo? Sí. Por lo que no se va a producir una situación de agua. Y ahora va a producir una situación de agua. No, no, no. Venía apurado él. Bueno, aquí estamos a la espera de qué va a pasar con la lluvia, porque se viene la lluvia. ¿Se va? Sí, pero estuve de las ocho y media de la mañana ¿Desde las ocho y media esperando? Sí ¿Y se va mejor? No, ahora ya me atendieron ¿Ah, la atendieron? Porque de repente me di cuenta que había un lechero que no da para que el público la vea Para la tercera edad Si las personas embarazadas Pero eso está como atrás, cuando yo de la puerta debían de poner en la ventana Claro que sí Bueno, van a ser las doce Estuvo cuatro horas y media aquí Y ahora va a llover Y va a llover, amigos, con viento y todo Y ya la gente está comenzando a tomar lugares para evitar el agua No hay un toldo, nadie coloca nada ¿Qué va a colocar correo de Chile? Si no coloca personal, le va a colocar todo Y comenzó la lluvia Y vea la gente en la fila Mojándose No puede ser Aquí viene alguien contenta ¿Te vas por fin? Tres horas y media Tres horas y media Y observen Y observen estas personas Ahí están Dispuestas a mojarse para no perder el lugar Esto es una falta de respeto Esto no puede ser Y va a llover, amigos, con ganas Ya está lloviendo Al parecer Bueno, ahí anda Un vehículo militar Compliendo con la tarea Con las cadenas Que ha sido muy, muy, pero muy meritoria Y muy importante su ayuda y su presencia Porque están recorriendo la comuna Se están realizando puestos de ingreso y de salida en Lautaro Las barreras sanitarias Que se llaman A fin de evitar Y controlar definitivamente A quienes no quieren hacer Mucho caso Allá va el camión Hacia el otro sector Donde también se está controlando la gente Es muy bueno eso Bueno, y aquí la gente A pesar de la temperatura Y de las gotas de agua que están cayendo Ellos permanecen ahí Dicen por ahí Estoicamente 100 metros De fila Los que menos Han esperado cuatro horas Tres horas y media Cuatro horas Algunos llevan cinco horas Ahí traen ropa Se avisan Es increíble, amigo Cómo Cómo Se procede Bueno, yo voy a terminar de grabar Esta situación Correos Chile Correos Chile No se oye padre Porque nosotros llamamos ayer Yo sé que el alcalde Mandó un mensaje Mandó más que un mensaje Una petición bien concreta Habló con el director regional De Correos Chile Y nada Y nada Nada Vea cómo llueve Observe Así está lloviendo Y la gente Y la gente Ahí Esperando Esperando Miren el piso Todo mojado Y la gente sigue En la fila Bueno, algunos sencillamente Se retiran Se van Y miren cómo anda la gente vestida Si salieron con sol Sí, yo sé que Correos Chile No tiene la culpa Que esté lloviendo Pero sí tiene la culpa De que esta gente Permanezca aquí Cuatro, cinco horas O más Llueve Intensamente Intensamente Como dicen por ahí Queremos justicia Gracias